Realmente estamos desde el fin de semana pasado con la película Revolución de Leandro y Piña protagonizada por Rodrigo de la Serna y un gran equipo de producción atrás de la película. La película está aquí en el espacio Inca, es una gestión que hemos hecho a través de la Municipalidad de Trelew para conseguir casi en exclusiva y en el marco del mes de mayo, el mes que tenemos un nuevo aniversario de la patria, poder tener la película aquí en Trelew realmente ha sido un esfuerzo muy grande de parte nuestra para que la puedan disfrutar no solo el público general sino las escuelas. Si bien nosotros enviamos las invitaciones especialmente a cada escuela, estamos notando que en la semana no ha venido tanta gente, si bien se han cumplido con el cronograma, quisiéramos a través de ustedes hacer extensiva esta invitación, todavía quedan un día más, el día viernes y tenemos espacio para que puedan venir aquellos interesados que no la han visto.